El sueño de todo atleta de alto rendimiento, independientemente de la disciplina deportiva en la que cada uno pertenece y donde a través de sus entrenamientos se va formando, es poder competir en los Juegos Olímpicos. Justa que reúne a los mejores atletas del mundo, en una ciudad que ostenta el honor y la responsabilidad de organizar dichos Juegos. En nuestro caso, Adriana participó en Tokio 2020, yo en Londres 2012, sin haber logrado ese sueño de alcanzar una medalla olímpica. Esta primera oportunidad nos dio el impulso para seguir soñando y buscar la presea en una futura ocasión. Ambos ganamos el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Nuestro compañero Sebastián Bermúdez ganó el CAT con solo tener 22 años, ya lo mencionaron. Muy buena, Sebas. Son actos que rectifican que durante 10 años somos la potencia número uno de tiro con armas de caza en el continente americano. Tengo que agradecer al presidente del Comité Ejecutivo de la SOTAC, nuestro presidente Cristian Bermúdez, a nuestro amigo Juan Ramón Sheffer y a nuestro amigo Juan Carlos Romero, por el apoyo que nos brindaron durante todo el trayecto de este año, logrando llevar el tiro con armas de caza a ser el deporte más exitoso de la historia de nuestro país, siendo la primera vez que en un mismo deporte se alcanzan dos medias olímpicas en los mismos Juegos. Gracias a nuestras familias que han estado con nosotros siempre, apoyándonos en todo momento, soportando nuestras ausencias. Gracias a mi mamá y esposa. Gracias a mi mamá por tus oraciones siempre, mami. Gracias. Gracias a Ginny, la madre de Adriana, que nos ha apoyado con palabras de aliento y entusiasmo. Cuando logré la medalla de bronce, sentí una alegría muy grande, de las mayores alegrías de mi vida. Ahorita que vi el video me volví a emocionar, me sudan las manos, me suda el cuerpo solo de recordarme esa alegría. Y me recordé de mi padre, un tirador espectacular que admiré toda mi vida. Seguro estaría orgulloso de esta medalla. También es importante que al estar en el podio, me puse a pensar en todos los guatemaltecos que nos han apoyado con sus impuestos. Y con gran amor a todos los atletas que pertenecemos al Deporte Federado, nos apoyan incondicionalmente, dando grandes muestras de amor y afecto mediante sus mensajes a través de los distintos medios. Esta medalla se resume en más de 20 años que llevo siendo atleta en el deporte de escopeta olímpica y representa un trabajo bien hecho. Quiero agradecer también a mi entrenador, Pedro Martín Farisa, que aparte de ser entrenador, es psicólogo, motivador y más importante, es un amigo. Un amigo que tuvo fe en nosotros, incluso nos apoyó económicamente para poder asistir en algunas competencias internacionales. Y aprendimos de él la técnica necesaria para ser exitosos. Pero lo más importante que nos enseñó fue el concepto de amistad. Y también tengo que mencionar el oro de Adriana, cómo no agradecerle. La vi en vivo y a todo color. Y no podemos expresar la alegría y admiración de reconocer tu actuación en París. Rebasó cualquier expectativa. Alcanzó el oro, derrotando a campeonas del mundo, medallistas olímpicas. Con una prestancia de una campeona que nos dio una lección de amor, entereza y sobre todo no nos dejó sufrir. Fue una paliza rubricada con un récord olímpico. Qué grande has hecho para nuestro país, Adriana. Gracias mil, dos mil, cuarenta y tres mil veces. Muchas gracias. Esa medalla de oro, fantástica. Y termino agradeciendo al Congreso de la República. Por este homenaje y esta orden del soberano Congreso. La llevamos con orgullo. Y con la certeza que estamos representando al pueblo de Guatemala. Muchas gracias. Gracias.